¡Director! ¡No me quede dar consulta! ¡Llega dos noches y me tomo conmigo! ¡Torquí! ¡Necesito una fotografía! ¡Una vacío social! ¡Y no me haciende! ¡No me quede dar risco sin grabar! ¡Es una biocracia! ¡Que tengo que volver a esperar! ¡Cuántas noches me he hecho después de que me hiciera! ¡Cuántas noches me está haciendo aquí! ¡Llega el director! ¡Quiero que me recuerdan! ¡Quiero que lo entiendan! ¡Se está hecho un mes integral! ¡Aquí se han vuelto dos familiares de clases! ¡No voy a esperar que se vuelva el tercero! ¡Porque ahorita no hay personal! ¡Porque ahorita no hay medicina! ¡Yo las compro! ¡Aquí en el mes! ¡Dónde está el director! ¡Toma! ¡No voy a esperar! ¡No voy a esperar! ¡Va! Gracias.